Tiene que ser incluida Edwin Bébilis Pérez, que es la persona que según en este chat que hemos hecho una investigación y por eso yo le digo a doña Emilia Germán que por favor reabre la investigación. Bueno señores, aquí en este video vamos a seguir dándole seguimiento a lo que está pasando con el caso de Paula Santana, la joven encontrada sin vida en una alcantarilla cerca de la empresa donde laboraba. Primero quiero que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este video y lo compartas por todas las redes sociales para que más personas se enteren sobre lo que está pasando con este caso. Comencemos con el video. Ramón Tolentino se siente muy molesto por lo que está pasando con el caso de Paula Santana, ya que el Ministerio Público todavía sigue callado con este caso y aún no ha dado detalles sobre lo que está pasando. Recordemos que en este caso se encuentran dos personas detenidas y están cumpliendo tres meses de prisión preventiva en San Pedro de Macorís. Supuestamente el Ministerio de Trabajo sancionó la empresa, pero supuestamente esa empresa todavía sigue abierta. Miren lo que publicó Ramón Tolentino en su cuenta de Instagram en el día de hoy, sábado 16 de marzo. Escuchemos lo que dice este comunicado que Ramón Tolentino publicó. Se le está acabando el reloj, etiquetó al Ministerio de Trabajo para que ordene el cierre de la nave y que sean sometidos sus ejecutivos, donde abusaron de Paula Santana Escalante y puso el reloj. Eviten paro indefinido de la autopista de las Américas y vigilias permanentes en la zona franca donde sucedió el hecho. Ahí ustedes pueden ver, señores, como Ramón Tolentino se siente indignado acerca de este caso y no parará hasta que den con los verdaderos responsables. Le pedimos al Ministerio Público a que siga investigando este caso porque todos sabemos que la persona que cometieron el hecho todavía sigue en suelta. Incluso la supervisora también sigue suelta. El Ministerio Público tiene que seguir investigando y meter presa a esa supervisora porque esa es una de las principales responsables acerca de este caso. Ramón Tolentino lo dijo en el programa de Esto no es radio. Esta es la supervisora, Edrin Libeliz Pérez. Esta es la supervisora, la prepotente, la charlatana y la irresponsable. Alias La Barbaraza. Es la que escuchó la nota de voz que dice, pero Barbaraza nosotros, ahorita en YouTube la van a ver. Esa empresa todavía sigue elaborando. Una empresa dice que la sancionaron, tenían que cerrarla. Esa empresa tiene que cerrarla, señores. Esa empresa no puede seguir elaborando hasta que este caso no sea resuelto. El dueño de esa empresa también tiene que ser investigado porque este caso no se puede quedar así. Cuando Ramón Tolentino hizo esa publicación, varias personas comentaron en ese post diciendo lo siguiente. Y Nuria Piera tampoco dice nada. Nuria Piera también tiene que referirse a este caso para que se haga justicia. Solo vemos a Ramón Tolentino y ninguno de los comunicadores todavía siguen dándole seguimiento. Todito están callados. Miren este también lo que publicó. No es que la cierren porque vuelven y la abren con otro nombre. Es que los culpables paguen por tal horrendo crimen. También este publicó lo siguiente. Yo desde Santiago me atrevo a ir a esa empresa porque hoy puede ser Paula Santana y mañana podría ser cualquier otra joven. Todo lo que tenemos hijo debemos decir presente y justicia por Paula. Ya estamos altos de tanto abuso. También este publicó lo siguiente. Que fácil se dice eso de cerrar la planta. Que harán los cientos de empleados que se quedarán sin empleo cuando la cierren. Ya los presuntos culpables están detenidos y siendo juzgados la empresa ya fue multada. No es mejor pedir que la empresa mejore su seguridad, las condiciones de los empleados o cualquier otro detalle. ¿Y tú qué opinas acerca del caso de Paula Santana? Mi corazón me dice que mi hijo es inocente. Y yo quiero que busquen la prueba de que él hizo eso. Yo sé que él no es capaz de eso. Yo quiero que busquen la prueba porque nadie quiere hablar ahora. Y en la zona todo el mundo está callado y nadie dice nada. Nada más encontramos estos dos, este es. No, no es así. Todavía hay recursos humanos de la compañía. No me ha dicho a mí, ni a mi mujer, ni a mi familia, dónde está mi hijo. Sabemos dónde está. Si ellos creen que es un perro que está preso, no es un perro, tiene familia y lo estamos esperando. Mi hijo es igual que esa uña, es igual que ese bolsillo. No sale solo. Mira cómo está la comunidad aquí. Ahora mismo. Lo que queremos es que se aclarezca el caso, que entren en la cámara de seguridad, que dicen que están apagados. En ninguna empresa tiene la cámara apagada. Porque yo trabajo en una empresa. Y si se pierde una pieza o algo, de una vez aparece el culpable. Tú tomas algo de la empresa, de una vez está en cámara y tú no le aparece el culpable. Entonces en un caso sí les convenía decir que la cámara está en una patata. Y ellos tienen que entregar la información y dejar de estar tapando lo que está tapando. Me dice que uno de los acestados, que dice que mi hermano... ¡Silencio y risco! Mi hermano me dice que él no sabe nada de eso. Es lo que la seguridad de los pies, él no sabe nada de eso. Yo espero que el que esté culpable, que esté preso. Si mi hermano, por ser como que enoje, yo confío en Dios. Mi hermano no sabe nada de eso, porque no le ha dicho que haga. Que no hay que no golpear. Yo me he visto que yo voy a llorar y me dice que por qué estoy llorando. Que él no tiene nada por estar con eso. Yo confío en mi hermano. Y estoy al 100% apoyándolo y mi hermano, de hecho, esto va a aclarar. Y mi hermano, si yo quiero, va a salir de hoy. ¿Y qué ha contado de lo que ha sucedido en este día con esa juventud? No, no me ha contado nada a él porque él no vio nada. Cuando mi mamá me dice, yo le pregunto, y a veces no vio nada. Se acabó en chicariana. No vio nada y que no. ¿Es que la presidencia va a aclarar esto? Sí. ¿Qué le han hecho? Le dio disquín. Él me lo dijo que la gente de disquín le dieron. Te ha marcado en los pies y que le pusieron a tomar funda para amor. Amor, uno de los que está... Ese tipo me acosa. Ese tipo me llevó el celular y la calidad, lo que yo dije, que no ocurre el ajo. Él la estaba acosando desde hace mucho y si ellos sabían que él la estaba acosando, ¿por qué me la mandaron para allá atrás? Eso no tiene caso. ¿Quién era? ¿Usted sabe el nombre de la persona que la acosaba? Es mi doña. Ya estoy ahí de la empresa que trabajaba junto con ella. Ellos saben. Ellos saben por qué ella la reportó a recursos humanos. Ella lo reportó. ¿Cuánto tiempo hacía que él le estaba acosando? Hace mucho ya. Hace mucho. Incluso yo le dije a ella que dejar el trabajo. Ella me dijo, mami, pero ¿cómo lo dejo? Si yo lo que estoy pagando la universidad y estoy pagando casa, mami, yo no tengo trabajo. Yo le dije, mamá, pero si es de noche. Que te llevan para allá. No vayas para allá. Ella me dijo, mami, pero ahí hay seguridad porque ellos van toditos. Y toditos me la matacraron. Me la mataron. Me la mataron. Dios, mi Dios, mi muchacha. Me la violaron. Me le dieron golpe y después me la echaron en mi cuneta. En una cuneta.